Pokémon Combat Express, podemos ver que son 12 monedas, ahí están los spinners, las 15 cartas disponibles que creo que me faltan muchas y la presentación del juguete. Y continuamos con Pikachu verde, Goziflor rosa y Victini azul. Pero antes chequemos la cajita feliz decorada porque sorpresivamente ya regresó a Latinoamérica. La verdad está muy bonita y aquí puedes ponerle las orejas para que se vea como un verdadero Pikachu. La cajita de aquí es la de Estados Unidos, chequen nada más la diferencia de tamaño y pues sí, son completamente distintas y diferentes. 25 aniversario, aquí no se celebra el 25 aniversario de Pokémon y yo creo que ya llegó la hora de empezar con... ¿Cuál te gusta? Pikachu. Pikachu, lo iba a dejar lo mejor para el final pero a petición de la dama será Pikachu verde. Bien, pues ojalá me venga la tarjeta de Pikachu porque está difícil encontrarla, tanto así que no me ha salido. ¿De casualidad traerás tijeras? De pura casualidad, ¿no? Ya parece que todos los sobres quedarán mal abiertos. Aquí tenemos la fichita, a mí sí me gustó, me encantó, me fascinó. A ver, águilo, sol, Pikachu o pokebola? Ah, Pikachu. Bueno, creo que la aventé muy así. Aquí tenemos el spinner y salió reglita. Reglita, salió reglita otra vez y bien, pues parece que solamente le doy a la reglita. Aquí tenemos el sobre, las instrucciones de cómo jugar y aquí está la caja ya vacía. Bien, pues vamos a ver lo que importa realmente. Ojalá ahora sí salga la carta de Pikachu que tanto he estado esperando. Esperemos que así sea. Vamos a hacerla de suspenso. Cutiefly. Trampa. Chinchow. Y por último, Goz y Floresta, sí no la tenía, ¿verdad? No. Pero está bonita, está bonita esta carta. Absorción con una energía de tipo planta, pura 10 puntos de daño a este Pokémon. El ataque no sirve de mucho, no sirve de mucho, pero... Pues igual en un deck temático de tipo planta pueda servir. Vamos a checar las cartas de Phantom Force, Phantom Force, Fuerza Fantasma. Y vean, aquí está D.D.N., Purrion. Vean, Geloslix. Así es como se ve con brillitos. Carrablast, Gligar, Deino, Deino, Gliscor y Blissey. Vean, así son las cartas antiguas, muy similares. Ni tan antiguas, güey, no sé. Ya de 2014, ya llovió, ya pasaron sus añitos, costaba 69 pesos. Vean, casi lo que, bueno, ni lo que cuesta la cajita feliz. La cajita feliz es más cara que esto. Son 10 cartas las que traen, vean, y aquí solo 4. O sea, ahí más o menos se pueden dar una idea de cómo varían los precios o cómo variaban los precios de aquel entonces a hora. Ya llegó mi turno de escoger y yo me voy por Goziflor. Goziflor rosa. Y también traerá lo mismo, el spinner, las cartitas y las instrucciones. Aquí está el sobrecito. Y bien, aquí está la fichita, que está muy padre, la verdad, también me gusta. Me gusta esto. Está muy genial, lo malo es que es de cartón. Y sí, estas fichas oficiales se usan en los torneos. Porque luego hay cartas que te piden lanzar una moneda para ver si haces daño o no. Y ya depende de tu suerte. Sí, el Pokémon se paraliza, se quema. Tienes que lanzar una moneda y si sale cara, se envenena, dependiendo la carta. Las instrucciones, vamos a checarlas rápido, ahí están. Y bien, pues vamos a ver el sobre y ahora lo voy a abrir de abajo. Para variar este asunto. Aunque, bueno, se ve un poquito feo. Y se me hace que no viene Pikachu, estoy seguro que es un tipo planta. Sí, vean. No, pues tengo muy mala suerte, la verdad. Rowlet, Chichobo otra vez. Fluffy de nuevo y Pangoro para finalizar. Ya pasó a Victini, a ver. Pero vamos a checar el spinner de Goz y Flor. Es el color rosita. Y bien, pues aquí están las escrituras 2022 Pokémon Nintendo Game Freak. Hecho en China. Lo que salió en Estados Unidos. Por eso traje la cajita de Estados Unidos. Este sobre está padre, ¿no? Todo es bonito. Y ve, hasta trae un portacartas. ¿A quién quieres que pongamos para... Para colocar aquí? A ver. Así trae su basecita. Rowlet, ¿dónde quedó Rowlet? Ahí está. A mí me gustó más Goz y Flor, la verdad. Me gustó más la cartita de Goz y Flor. Pero tú pides a Rowlet, pues Rowlet se pondrá. Aquí se coloca. Y espero no dañarla. Ahí está. Para que tengas en tu oficina, en tu cuarto, en tu habitación. Un portarretratos de Rowlet. Vean. Parece que es para poner, no sé, en un altar. Más o menos. También podría ser. Vamos a checar qué cartas venían aquí. Chinchar. Trico, Piplop y Chicorita. Hasta trae el logo del 25 aniversario de Pokémon. Se nota que es una versión completamente diferente a la que nos están dando ahorita. Yo recuerdo que por ahí de 2012, cuando te regalaban una cartita por juguete, aquí venía una M de McDonald's. Es una lástima que no venga eso. A mí me hubiera gustado algo así. ¿Saben por qué? Para saber que son de McDonald's. Squartle, Pikachu, Charmander y Bulbasaur. Además trae un jueguito con Scorbon, Sobol y Grooke. Aquí está por la parte de atrás. Muchos Pokémon decorando este cartón. Estaba bonito esto. Lástima que no lo trajeran a México. Es una verdadera lástima. Y pues ahora sí. Ya le hice mucho de emoción. Vamos a ver a Victini. Azul. Dark Blue. Ya vimos al Victini celeste. Y probablemente aquí sea donde venga ese anhelado Pikachu. La fichita está muy genial. La pokebola. Las instrucciones. Las reglas. De el Combate Express. El spinner. Que solo son estampitas. Vean aquí si no le doy a la regla. Ahí está la estampita de Victini. Las escrituras. Y ahora sí. El sobrecito. Probablemente venga Pikachu. Probablemente no. Ya solamente faltan como dos cartones por abrir. Y si no me viene Pikachu aquí. Probablemente ya no venga. Nunca más. Pangoro. Fluffy. Chinchao. No. Crowley. Creo que no lo tenía, ¿verdad? No. El menos es negro. Está bonito el dibujo. Me recuerda a los... A los artes de antes. Aunque suene redundante eso. Calentar. Y combustión. Está bonito. Me gustó esta carta. Al menos no la tenía como dices. Y pues ahí está. Estas fueron las cartas de hoy. Lamentablemente no hubo Pikachu. Aún faltan como dos cartones por abrir. Y probablemente ahí se encuentre a Pikachu. Cuídense que estén muy bien. Y nos vemos en la última parte de Pokémon. Bye.